La Capilla de las Reliquias Me llamo Jesús Manuel Losa, soy el guía oficial de esta parroquia de San Miguel y de San Julián y estamos en lo que se llama la Capilla de las Reliquias de lo que fue la Casa Profesa de la Compañía de Jesús. Esta capilla se conserva muy bien, tal cual la dejaron los jesuitas cuando se marcharon en el siglo XVIII. Tenemos el retablo, que es de los talleres de Gregorio Fernández, con las reliquias de los doce apóstoles y de los cuatro evangelistas, todos hechos en esculturas en pequeño tamaño, de muy buena calidad. Y luego las cuatro paredes llenas de relicarios, con la tipología del siglo XVII, de todos los modelos posibles, cajas, brazos, pequeñas imágenes, templetes. Hemos restaurado últimamente una cruz de nácar, que es típica de las que traían de Jerusalén cuando iban en peregrinación, y es una verdadera maravilla. Las placas de nácar tienen grabados de santos, de la Virgen Dolorosa, de la Magdalena, de Cristo, etc. Y luego el relicario conserva todas las pinturas de las paredes del siglo XVII. La Virgen Dolorosa, de 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 la Virgen Dolor Un niño Jesús realizado en plomo, es de los que se llaman de peltre, de muy buena calidad. Le falta el vestido que está en mal estado, entonces le vemos así, sin los vestidos propios de los niños Jesús. Amén. Terminando la visita a este relicario, en el último estante, arriba del todo, tenemos una colección de padres de la Iglesia de Oriente y de Occidente. San Atanasio, San Jerónimo, San Gregorio, San Ambrosio, San Basilio y San Gregorio Nacianceno. Obra de Gregorio Fernández, del año 1600 y poco. Estamos viendo la gran sacristía que tenía la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en Valladolid, que se conserva con toda su decoración barroca. Todos los cuadros, el retablo pintado en trampantojo, dedicado a la Inmaculada, y unos grandes cuadros relativos a la Eucaristía, porque estamos en la época de contrarreforma, la exaltación de la Eucaristía. Cristo de marfil sobre cruz de madera de ébano. Es del siglo XVI, atribuido a los Pompeyo Leóni, una verdadera maravilla. Tiene tallado la corona de espinas, es un Cristo con cuatro clavos, y a los pies tiene la calavera y los huesos representando a la muerte. Y la cruz tiene incrustaciones también de marfil. ¡Gracias!